¿Sabe usted por qué la tradición de no comer carne en Semana Santa, de comer pescado, por ejemplo? No, me pillo... Según el católico no come... no come carne. No sé. Yo como carne casi siempre. La pregunta era una, ¿por qué no se debe comer carne en Semana Santa? Sin embargo, las respuestas fueron variadas. No, ¿por qué por la religión? Por ahí, por la fe católica. ¿Pero por qué más allá de la fe católica? ¿Por qué los católicos? Porque respetamos a Cristo. No tengo idea por qué no quieren comer o no tendrán plata. ¿Usted come carne en Semana Santa? Sí. ¿No es católico? No. Ninguno de nuestros entrevistados supo responder correctamente. Sin embargo, claro está que esta costumbre del mundo católico sigue más presente que nunca en nuestra sociedad. La Semana Santa está prácticamente encima. Para muchos es un fin de semana largo digno de aprovechar. Sin embargo, para el mundo cristiano tiene relación con recogimiento, ritos, tradiciones. Una de ellas es reemplazar la carne por el pescado. Así es como sube la demanda y suben también los precios. Pero, ¿qué ocurrirá en nuestro principal centro de abastecimiento de la provincia? ¿Subirán los precios de los pescados y mariscos en la Felicur? Nos fuimos a dar una vuelta para conocer la respuesta en terreno. Los precios están normales, están hasta aquí, hasta el momento estamos normales porque no hemos tenido ningún problema en el asunto de pesca. Así que mantenemos los precios de la pesca a mil ocho, el congro a tres mil, la blusa autral a tres mil, la reineta a dos quinientos, la oferta, las tierritas a dos mil pesos al tiro y los mariscos a dos mil quinientos en este momento. ¿Subirán mucho las ventas en época? Sí, yo creo que sí, subirán. ¿Cuál? O lógico, yo creo que ojalá que tengamos buen tiempo y esperamos mantener los precios, esa es la idea de nosotros. Pero resulta que todo el tiempo hay un aumento de un 20%, no es tanto. En la Felicur se están preparando con todo para dar abasto a la gran demanda de pescados y mariscos propios de la fecha. Y es que a partir de la próxima semana aumenta las ventas. Hoy se mantienen los precios. La reineta a dos mil quinientos, la pescada común y corriente a mil ochocientos, la almeja y el chorito a mil quinientos, el congro a cinco mil, el salmón a siete mil. Sí, se mantienen los precios. ¿Cuál es la garantía de comprar aquí en la fecha del chorito de Curito? La garantía de comprar acá es que nosotros somos locales establecidos, que tenemos nuestra documentación al día, ya sea permiso de higiene ambiental, también los productos que llegan acá, sea marisco, pescado, llegan con su respectiva guía, sobre todo en especial el marisco, que tiene que traer la guía de análisis desde Puerto Montt, que del lugar que se extrae no está contaminado. La reina de la Semana Santa, la merluza. Sin embargo, hoy los clientes llevan de todo un poco. Bueno, siempre varía, pero en Curicó lo que más consume la gente es la pescada común y corriente, que llega de acá de Duago, de Constitución, de Peyugüe, también la reineta, que la gente la consume bastante, la merluza austral, que es de Portomón, la almeja, el chorito, la macha, el fibra, el ulte, el salmón, el congrio, son los productos que la gente más solicita. Si el pescado es el rey de esta fecha, los mariscos no se quedan atrás. Ingrediente infaltable para una preparación de choritos o almejas son los limones, sí, esos mismos que tanto dolor al bolsillo nos han generado los últimos meses. Un limón de pura calidad, mire, puro jugo, ¿eh? Calidad. El que quiere calidad, que pague un poquito más. ¿A cuánto tiene el kilo el limón? 1.800. 1.800 pesos. 1.800 el kilo. ¿Y cuántos limones salen más o menos en el kilo? 5 o 6 limones aproximadamente de esta calidad. ¿Va a subir para la Semana Santa? No, se mantiene. Dicen que no subirán de precio, sin embargo, es mejor resguardarse e ir con tiempo a comprar lo que se usará en Semana Santa. Ahora bien, también existen otras alternativas al pescado. Las verduras y legumbres han quedado por décadas relegadas al olvido a la hora de un menú de Semana Santa. Sin embargo, pueden convertirse en un apetitoso y económico plato para disfrutar en familia. Es cosa de poner una cuota de ingenio en la cocina. Su bolsillo se lo agradecerá.